Amigas, estás en tu canal Mayrapá, este video es sobre mis compras que voy a hacer de esta semana incluyendo la comida, la cena de año nuevo, ahí disculpen la cara, ando sin maquillaje, ahorita ando sin maquillaje les deseo feliz navidad, no había tenido tiempo de así decirles así por video pero feliz navidad y pues vamos a ver estas compras que hice, como les digo son compras para la semana y para año nuevo incluyendo en este año nuevo vamos a hacer lomo, ya lo compramos el día de hoy, hoy voy a subir el video porque ya me urge pero si, ahorita se los muestro detalladamente y vamos a iniciar bueno vamos a iniciar, es el día de hoy, lo primero que tenemos es el aceite, el aceite me costó, ay no se se alcanzara 31.50, es este, es marca propia, trae 800 mililitros y salió a 31.50, se me hizo económico porque ya ven que andan en los 50 pesos, me traje uno ya después siguen los pollos, pollo, pierna, compré pollo porque tengo ganas de un pozole, ahorita se escucha el señor michi porque, pues está la carne, miren, compramos estas, salió pollo a 25 pesos esta salió a 20 pesos, son como cuatro piezas si no me equivoco, si en estas son cuatro piezas, dos piezas grandecitas y este salió a, son piernas 19 pesos, de este compramos, eso fue lo del pollo, aquí está pollo, luego sigue chamorro, ese me costó, quiero hacer la receta, ahora si ya se las prometo salió a 43 pesos, miren, ahí está, son seis piezas, la carne está bonita y, a ver, 43 pesos, luego sigue el lomo, el lomo me salió en 509.56, eso es lo que vemos para año nuevo pero ya lo queremos tener porque luego ya las cosas están bien escogidas y todo pero miren, aquí está, pesa, el kilo está a 97.90, pesa 5 kilos, 205 kilogramos y costó 509.5, miren que bonito está, como les digo, ese va a ser para el viernes, si Dios quiere ahí ustedes me avisan si quieren que suba la receta o no, pero miren, ahí está ya después del lomo, ahí está, 510, compré surimi en barra, el kilo está a 119 pero me cobraron 33.32, miren, a mí me gusta mucho pero no había tenido tiempo de ir a comprar, son 2, 4, 6, 7 piezas y miren, ahí está, 7 piezas y salió a 33 pesos ya después sigue, espinacas, me cobraron 7.50 por estas pequeñas espinacas aquí está, aquí está, 7.50 de las espinacas, por si se nos antoja algo con espinacas, ahí está ya después sigue aguacate, el aguacate aquí el kilo está a 48.90, costó 28.60 por estas piececitas, miren los 3 kilos pues está económico, miren, que se nos antoja un pozo solito, pues ahí está el aguacate ya después seguimos con el aguacate, lechuga, la lechuga romana es esta, miren, está chiquitita para el pozole y esa nos salió lechuga romana, nos salió a 15, ay, 15.90 está, está cara, la lechuga mamá, sí, ahorita te dije, bueno, ahorita aclaramos ese punto yo y mi mamá que compramos y no nos fijamos otra vez, salchicha, compré un paquete de salchichas, miren, aquí está, son 20 piezas y esa nos salió a 20 pesos, nosotros siempre comprando cosas y nunca nos fijamos, pero miren, aquí están las salchichas, nos salió a 20 pesos, esas las queremos para la semana también, luego la salchicha, queso amarillo y queso blanco, miren, cada uno nos salió a 10 pesos, contienen 10 piezas, cada uno pues a peso y también compramos este queso machego a 10 pesos cada una pieza, ahí disculpen al señor Michi, pero aquí tenemos toda la carne, ya después sigue la tortilla, compramos un kilito de tortillas, nos costó 13.48, tú ya saben que aquí en León el kilo está a 20, por eso compramos un kilo, ya después de la tortilla sigue, ya después sigue el pan, compramos estas dos conchitas, nos salió a 16.30 y el bolillo, el bolillo compramos, ahí no dicen cuántas piezas, pero nos cobró 16.30, 13 piezas de bolillo, 13 piezas de bolillo y ya miren, ahí está el bolillo, bolillo, concha, concha y en total en esta compra de semana y ya aprovechando para la navidad, bueno año nuevo, disculpen, nos gastamos 821.41, esas fueron nuestras compras de esta semana, aquí están las últimas compras que hicimos, bueno fueron las primeras, fue en la carnicería alemana y compramos esta pierna, bueno trocitos de pierna de carne de puerco, salió a 71, que son las compras de 71.7, también compramos bistec, nos salió a 33.42, que es este, miren, compramos medio kilo para la semana de una vez y chileta nos salió a 34 pesos, miren, ahí está, esas son las últimas carnes que compramos, que vamos a utilizar en la semana y pues estas son todas nuestras compras y ya acabé, ya les muestro, disculpen mi cabello, pero me levanté bien temprano para ir a comprar y pues me despido, ojalá que les haya gustado este video y como siempre, pues les deseo un bonito domingo y feliz navidad, se me había pasado, pero una disculpas, pero aquí está el video, bueno, hasta luego, bye.